El María Chivargas de Tecalitlán ofreció la noche del jueves 19 de julio un espectáculo gratuito en la plaza Trilusa de la capital italiana, a donde llegó en una pausa de su gira por España, país en el que actuó al lado del cantante Luis Miguel. Con canciones clásicas del repertorio ranchero, el grupo de mariachis se exhibió ante turistas y miembros de la comunidad mexicana y latinoamericana en Roma, en un acto junto a la Fuente del Ponte Sisto, también conocida como Fuente de los Cien Curas, organizado por la Oficina de Turismo de México en Italia. En la capital italiana, tocaron los 14 músicos que integran el grupo, que fue acompañado por bailarines locales de música tradicional mexicana de varias nacionalidades. El mariachi Vargas de Tecatitlán es considerado el principal grupo de mariachis de México y fue creado en 1898 por el maestro Gaspar Vargas López. Realizó una gira de 15 días por varias ciudades de España. Tras su pausa en Roma, el grupo emprenderá un viaje a Los Ángeles y otras urbes de California. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia. Notimex